¿Cuántos años tiene de historia el método Amura? Amura, lo mismo creo que ahora, en realidad son unos 16 años cuando nació Amura. Porque yo cuando empecé con eso, desde pequeña, mis ganas de ayudar a los caballos, sobre todo los que fueron los descartados, que todo el mundo decía, esto ya no sirve, eso está peligroso y malo. Patito feo, el malo de la camada, el malo del grupo. Y yo decía, este es el que quiero. Porque siempre tenía esas ganas de intentar ayudarle, o sea, como que sentir ese alma roto y decir, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué puedo hacer yo para que te sientas mejor y que puedas comunicarte conmigo de una manera caballo-humano, ¿no? O sea, que sea de manera sana y que realmente haya esa comunicación, porque cuando hay comunicación hay comprensión y cuando hay comprensión hay respeto y cuando hay respeto hay confianza. Entonces va todo en la mano.